¿Estás cansado de que tu Game Shack Impact se vea así literalmente que vaya trabadón? Que cada vez que vayas a dar un espadazo tengas miedo que se te trabe y que cada vez que le cambias los gráficos no te sirve para nada a menos de que lo pongas en media o muy baja y no te sirvan, o sea literalmente aquí te voy a enseñar como vaya de manera fluida y de manera correcta para que veas que sí se puede, te dejo con la intro y pues nada nos vemos en el video Bueno chicos, esto lo estuve viendo yo solo, no vi ningún otro video porque sinceramente no sabía que había videos de que se pueda hacer el cambio de gráficos al teléfono para Game Shack Impact Perdón por si escucho así como que algo extraño, pero es donde tengo las resoluciones aquí Aquí es que vamos a empezar, primero que nada en la resolución la vamos a dejar en alta para que no pierda nada O sea literalmente esto sirve para los de gama media que es literalmente donde ya está porque gama baja no existe el Game Shack, así que así la vamos a dejar Vamos a ver, así es como está, vamos a dejar en resolución alta, calidad de sombras baja, efectos visuales media, calidad de efectos baja, detalles de escenas baja, FPS 60 porque aquí te lo da 30 a 24, pero yo lo tengo en 60 y va uff Te va genial, en 60 Difunción de movimiento baja Bloom, no sé qué es exactamente Así que pues lo vamos a dejar en sí No sé si esto es otra opción No, entonces sí lo vamos a dejar en sí Anti-lasting También lo vamos a dejar así Tab, casi siempre viene por no Lo vamos a dejar en tab Densidad de personas Esto es muy recomendable que lo dejen en baja Ya que esto también les va a hacer como que Literalmente va a decir Oh, un chorro de personas vamos a hacer el bajón Y efectos de compañero multijugador, pónganle que sí Va a decir que está sobre acelerado, pero no Una vez que entremos, pues miren Va a estar súper bien Los personajes se mueven súper bien Los efectos están súper bien, miren Hacemos esto y miren esto O sea, también pueden jugar todavía Con lo que vienen siendo los gráficos Por si la calidad de sombra la pueden dejar en media E incluso puede estar todavía bien O sea, literalmente Los gráficos lo único que pueden mover Son de calidad de sombras Efectos visuales Y calidad de efectos Esos tres solo pueden modificarlos Ya que si los otros los modifican Pues haz de cuenta que valió cabeza Porque literalmente Eso ya es malo O sea, literalmente Eso ya es malísimo Porque como están viendo Se ven las Se ven las Este Las luciérnagas Se ve el humo Incluso si vamos bien O sea, miren Hacemos esto Y no hay lag O sea, literalmente No hay lag El juego nos va a 60 FPS Bueno En densidades así normales Nos va entre 50 55 O 40 Dependiendo Pero casi siempre va a 60 Así que Si tienes un gama media Y quieres que te vaya así De una vez te los voy poniendo otra vez Recuerda que con los únicos Que puedes jugar Es calidad de efectos Efectos visuales Y calidad de efectos Es la única Que vas a poder jugar Y modificar Así que Si quieres que te vaya súper bien Aquí te lo voy a dejar También en los comentarios Te voy a dejar todo esto Para que tampoco Le estés pausando Y luego te cambies Y luego pausando Y luego te cambies Así que Aquí lo vas a tener Poco a poco acá abajo Miren Vamos a cambiar Lo que dicen Los detalles de escena Este es recomendable Que lo tengan baja Ya que Cuando lo pones Está por normal de foul Viene en alta Y cuando lo pones Así las escenas Se traban Y pum Ya no pasa nada Pero si lo dejas en baja Y con los otros gráficos Lo que están arriba Uff Te van a ir las escenas Súper fluidas Así que Ten ahí Así como que Es así Sacrificar eso Para que los efectos Lo demás Estén súper bien Porque miren Lo podemos Miren Vamos a hacer otro Porque también es lo que Aquí vamos a hacer Efectos de todo Si lo ponemos Calidad de sombras Así en media Pero le ponemos Calidad de efectos Alta Media mejor Y miren Nos va a provocar Un pequeño tirón No sé si ya lo están viendo Nos provocan Un pequeño tirón Así que aguas Ese lo tienen que dejar En calidad de efectos Lo tienen que dejar baja Para que no les provoque Nada De este Nada de lag Porque miren Al momento que esté El cambio Ya O sea Literalmente Ya va a ir súper bien Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este mini video Te invito Que te suscribas Dejes un comentario Bonito Abajo Y dejes tu grandioso Like Para más videos así Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Cuídate Adiosito Chao 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 Chao